Hola, muy buenas. Nos encontramos a 85 kilómetros de la capital natal, en el litoral sur, en la localidad de Pipa. Desde 1970 ha puesto de moda los surfistas al llegar acá. A pasar de los años Pipa fue tomando una configuración muy moderna, muy actual, que hoy en día la populación gira en torno a los 15 mil habitantes, cuyo el 70 por ciento son extranjeros y el 45 son de habla castellana. Sobre todo los argentinos, que hay muchos por acá, viviendo de una exquisitez, tanto en la parte gastronómica como en la parte del visual que aquí tenemos. Siete playas componen el distrito de Pipa, cuya las dos principales son la playa del Madero. El atractivo principal de esta playa son los delfines, que aparecen a menudo. Y la playa del amor, donde nos encontramos ahora mismo en las bellísimas falesias que ustedes pueden observar. El atractivo principal es la playa del amor. Se llama así porque las olas compren en forma de corazón. La actividad principal económica del distrito de Pipa es el turismo secundario. Viene ahí la creación de camarón creados en cautiverio, que ustedes pueden disfrutar de una gastronomía basada en frutos del mar. Recomiendo que ustedes vengan a Pipa, debido que puede ser un turismo gilex o a la vez también bastante abadalado, ya que aquí tenés una noche intensa de bares, de restaurantes donde puedes comer de este sushi hasta un buen plato de pasta como frutos del mar. Y eso es, las bellezas naturales que aquí están dejarán en vuestra Argentina, es un recuerdo imborrable. Tenemos una temperatura ambiente de 28 grados al año y sobre todo la temperatura del agua del mar que gira en torno de los 26 grados, o sea calientita. Desde aquí invitamos a ustedes a disfrutar de este bellísimo sitio venido a Brasil y sobre todo al río grande del norte. Tenemos un litoral estupendo con 400 kilómetros de playas para ustedes venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!